Estamos hablando por ahora con autogestión de los vecinos que nos donan alimentos, ropas o actividades de finanzas. ¿Complicada la situación? Yo creo que sí, se ve muy complicada. Crece la demanda de los jóvenes, de las familias jóvenes, de los ancianos, de los jubilados. También crece la demanda porque no llegan ni a la semana ahora. Es la realidad que se vive y está complicado la gente del barrio. Así ya lo explicó el compañero. Es una demanda muy drástica por decirte que el argentino esté en una situación de pobreza a futuro. ¿Y esas situaciones drásticas no tienen las respuestas que ustedes esperan? Que también tienen que ser drásticas. Y yo creo que, como se ve, no hay demanda de solución a corto plazo porque acá se habla de años, pero la gente necesita comer o llegar a su bienes comunes en la semana, que sería llegar la semana tranquilo o domingo comerse algo digno, loco, que hoy no lo está viendo el argentino. Principalmente cuál es la demanda que realizan y qué es lo que solicitan los vecinos. Y por ahora lo que solicitan es el bolsón que antes se estaba entregando y trabajo y una vida digna. Por decirte, allá van a pedir insumos que vendría a ser un paquete de fideos o un poco de leche, que no tienen, no llegan. ¿Cuántas familias pedían y ahora? Antes estábamos en 30 familias, ahora ha llegado a 50, por decirte, familias. Que son familias de pendejos, de pibe de 25 a 35 años, los que van. Que serían familias jóvenes, con chicos. ¿Parece que demanda de gente trabajadora que no llega con lo que ganan? Y yo creo que el argentino es trabajador, pero lo han llevado a someter, a humillarse a pedir así. ¿Hay menos trabajo que han caído el trabajo? Y yo creo que la realidad lo muestra. Hay mucho desempleo, cada vez se viene más abajo el desempleo. Se habla de estadías que están echando por mes, están echando más de 100 personas, 100 trabajos. ¿Ustedes notan que en el corto plazo puede haber una mejoría si se toman las decisiones correctas? Y si hay política a corto plazo, Giten Argentina produce por horas. Ellos no la demandan a los bienes comunes, que sería política sobre el ciudadano, que lo ha votado ellos. ¿Dónde está ubicado el merendero de la barriada? En Roque San Peña y Sadi Carlos, el barrio Hipódromo. Vendría ser el barrio Roque San Peña. ¿La gente que concurre allí es de ese barrio o de otro barrio? Y ya hay varios sectores, puede ser del barrio Roque San Peña, el Hipódromo, atrás del cementerio o del costado. ¿La municipalidad cuántas bolsones les daba para atender la demanda? Y éramos 75 familias. Y por razones de política o por su puntero nunca más las entregaron. ¿Y las entregan a otro lugar o directamente no se entregan? Y yo creo que no, a nuestros compañeros nunca más les entregaron los bolsones, tampoco a otros vendereros o centros comunitarios.